Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al curso de computación científica con Python. En esta lección vamos a aprender a montar nuestro ambiente virtual. Para eso estoy proyectando mi terminal que es donde vamos a hacer, vamos a escribir los comandos para utilizar conda y además estoy proyectando también el repositorio github del curso info 147 que tiene las instrucciones que vamos a seguir. Este es entonces el cuadernillo 02 ambientes virtuales. Primero responder qué es un ambiente virtual. Básicamente un ambiente virtual es una encapsulación de nuestro sistema de paquetes de Python con la diferencia de que nosotros podemos tener más de uno. Eso significa que podemos tener varias versiones de Python corriendo al mismo tiempo y utilizar cada una de ellas dependiendo de lo que necesitemos hacer. Por ejemplo podríamos imaginar como dice aquí el caso de necesitar una librería que funciona con una versión particular de Python que es distinta a la de nuestro sistema. Obviamente cambiar la versión de Python de nuestro sistema es un poco complicado. A veces de hecho no es ni siquiera muy recomendable. Otro escenario posible es tal vez el más común es que estamos trabajando en distintos proyectos. Cada uno tiene una versión de Python distinta y un conjunto de librerías distintas con dependencias distintas. Todo esto motiva el uso de ambientes virtuales que son como dije ambientes encapsulados. Ambientes de desarrollo que están aislados uno de otro. Entonces eso significa que podemos instalar librerías en uno que no van a afectar dependencias ni las librerías de otro. Es por eso que si estamos trabajando en varios proyectos es muy recomendable que tengamos un ambiente dedicado para cada uno. Y hay varias formas de instalar ambientes virtuales. Aquí estoy revisando, vamos a revisar dos principalmente. La primera que es usando herramientas solo de Python como VirtualM y el manejador de paquetes PIP que posiblemente ya lo hayan ocupado para instalar algún paquete de Python. La opción dos es usando conda. Yo recomiendo la opción dos, pero de todas maneras por completitud vamos a revisar también la versión la opción uno. ¿Por qué recomiendo la opción dos? Porque conda es mucho más flexible que VirtualM y PIP es mucho más que solamente un manejador de paquetes porque además incluye compiladores pero esas diferencias las vamos a conversar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se ocupa VirtualM? Bueno, por supuesto, primero hay que instalarlo. Hay que instalar el paquete VirtualM. Puede ser con PIP o con nuestro repositorio, con la funcionalidad de nuestro repositorio Linux. apt-get, si es Ubuntu, Pacman, si es ArcLinux. Luego uno abre un terminal y con el comando VirtualM con una con un keyboard, una palabra, entonces uno crea un ambiente virtual con este nombre. En este caso estamos creando un ambiente virtual llamado foo que podemos activar. Si vemos qué es lo que pasa en nuestro sistema, lo que ocurre es que se crea una carpeta, se crea un sistema de archivo en torno a esta carpeta foo que tiene este path bin activate, entonces llamamos a estas variables de entorno y con eso activamos nuestro ambiente virtual. Una vez que estamos en el ambiente virtual, tenemos nuestro propio Python y nuestra propia carpeta de librerías. Entonces, con PIP podemos instalar, por ejemplo, una versión de una librería que es distinta a la que tenemos en nuestro sistema y distinta a la que tenemos en otros ambientes. Cuando ya terminamos de trabajar con el ambiente, lo desactivamos y luego podemos, por ejemplo, activar otro ambiente. La opción 2 es la que vamos a revisar más en detalle, ya que esa es la que en general les recomiendo. Conda es entonces un manejador de ambientes y paquetes para Python, pero además para otros lenguajes. Yo dejé aquí un link al sitio web de Conda con una descripción. Entonces aquí podemos ver que Conda es un manejador de dependencias y ambientes, no sólo para Python sino también para R, Ruby, Lua, Scala y varios otros lenguajes más. Conda es una herramienta que es de código abierto y que corre en múltiples sistemas, Windows, Mac y Linux. Entonces, especialmente para los que tienen Windows y se les puede complicar un poco la vida con usar los Virtual M, recomiendo entonces con mayor razón usar Conda. Entonces, entre las ventajas de Conda se encuentra primero, vamos a enumerarlas, un repositorio oficial que tiene miles de paquetes, es bastante completo. Además, como dije antes, ser multiplataforma, Windows, Mac y Linux. No requiere tampoco tener compiladores instalados. Se fijan, en ese sentido es más completo que Virtual M con Pip, porque Pip sólo maneja paquetes de Python. En cambio, ya vimos que Conda maneja otros lenguajes y además, si te falta un compilador, también lo va a instalar. Y si en el caso de que el repositorio oficial te quedara chico, existen muchos repositorios, se agregan usando un método que en Conda se llaman los canales, los channels. Vamos a ver cómo agregar uno más adelante. Respecto a cómo instalar Conda, Conda viene en dos distribuciones. La primera se llama Anaconda y la segunda se llama Miniconda. Ambas tienen el gestor de paquetes Conda. La aplicación ya tienen tienen Python por defecto y la diferencia está en que Anaconda tiene por defecto varias herramientas y paquetes preinstalados. Cientos de hecho. Eso hace que Anaconda sea bastante más pesado que Miniconda. Yo en lo personal recomiendo instalar Miniconda y luego ir uno mismo instalando los paquetes que necesita. Así uno tiene más control, cuida más su disco duro. Y eso es lo que yo les voy a mostrar. Entonces nosotros vamos a usar Miniconda. Para eso tenemos que seleccionar la versión correspondiente a nuestro sistema operativo y como en el curso ya dijimos, vamos a usar Python 3. Tiene que ser la versión de Python 3. Entonces como pueden ver aquí está la versión de Windows, Python 3.7. Recomiendo instalar la versión de 64 bits. Aquí está para Mac y aquí está para Linux. Entonces lo descargamos. Se demora poquito. Son solamente 80 megas. Volvemos a nuestras instrucciones. Entonces si uno quiere instalar en Windows, simplemente el ejecutable que descargó lo corre y las opciones que le va a ofrecer son básicamente las mismas que vamos a revisar ahora. Yo tengo Linux, así que lo vamos a revisar con Linux. El paquete de Miniconda 3 latest Linux quedó descargado en mi carpeta Downloads. Entonces lo voy a buscar shminiconda.sh. Bienvenidos a Miniconda 3. Este instalador lo primero que va a hacer es mostrarnos la licencia. Que por supuesto sería muy buena idea leerla. Pero como no podemos perder tanto tiempo en este vídeo, yo me la voy a saltar. ¿Acepto la licencia? Sí. Luego nos va a ofrecer, más bien nos va a preguntar en qué directorio queremos instalar esto. El usuario que yo estoy usando en este minuto es pjoice. Entonces tu carpeta es home pjoice. Y la ubicación por defecto, el path por defecto de Miniconda es dentro de la carpeta de usuario crear una carpeta que se llama Miniconda 3. Uno puede especificar otro directorio. Yo voy a darle enter nomás porque ese me parece adecuado. Entonces ahí estamos viendo que está descargando los paquetes mínimos, montando el ambiente. Ahí uno puede ver la lista de paquetes que se instalaron. Luego pregunta si quiere inicializar Miniconda 3 corriendo el comando conda init. Yo le voy a decir que no. Ya. ¿Qué significa esto? Que ahora conda está instalado, yo puedo revisar ls mini conda 3. Entonces en esta carpeta está viviendo mi aplicación, mi conda, ya, mi manejador de paquetes, que puedo revisar por ejemplo miniconda 3 bin. Ahí están todos los binarios de miniconda, en particular conda que es el que más vamos a ocupar. Por supuesto el ejecutable conda en este minuto no existe. Fijan si yo trato de escribir conda en un terminal me va a decir que el comando no existe. Eso es porque lo que corresponde ahora es activar las variables de entorno. Ya. Entonces como activo las variables de entorno, seguimos viendo nuestras instrucciones. Tal como mencioné recién, miniconda quedó instalado entonces por defecto en una carpeta miniconda 3 del usuario del sistema. Para activar las variables de entorno usamos el comando source, muy parecido a lo que vimos para virtualen. Entonces miniconda 3 etc profile conda sh. Y esto va a activar las variables de entorno de nuestro miniconda. ¿Qué significa eso? Que ahora yo puedo, tengo a disposición algunas variables de entorno y además lo más importante, el comando conda. Ya. Si yo se fijan, crear ahora otro terminal, abriera otra pestaña de terminal, pues ahí abrí una nueva, no tiene nada de historia, y trato de escribir conda, me va a decir que no se encuentra. Por cada terminal que nosotros abramos, tenemos que llamar estas variables de entorno. Entonces ahí, si alguien prefiriera que esas variables de entorno se carguen por defecto, una opción es que cuando conda te pregunta si quiere inicializar, le digas que sí. La otra opción, que es la que prefiero yo para tener un poco más de control, es cualquiera de las dos siguientes que están acá. La primera es agregar, agregar esta línea a tu archivo bash rc o zshrc, dependiendo del tipo de terminal virtual que estés ocupando, o crear un link simbólico. ¿Ya? Cualquiera de estas dos opciones va a hacer que las variables de entorno estén habilitadas por defecto y por por ende no tengamos que llamarlas cada vez que abrimos un terminal. Entonces volvemos al terminal anterior. Aquí conda sí existe. Entonces vamos a probarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estamos probando algunos de los comandos de conda. ¿Ya? Este comando lo que hace es listar todos los ambientes de conda que existen. Por defecto solamente aparecerá este, este conda base, que se fijan está dividiendo en home.phoice.miniconda3, la carpeta que yo acabo de crear. Sin embargo, yo tengo otra instalación de conda en mi sistema, ¿ya? Que también está detectada y la tengo aquí en mi carpeta .conda escondida, que tiene otros dos ambientes que yo he usado previamente. Entonces, si ustedes están instalando miniconda por primera vez, solamente van a ver este ambiente. ¿Cómo creo un ambiente? Esa es una buena pregunta. Con esto pude ver todos los ambientes que hay, pero digamos que yo quiero crear uno nuevo. Entonces, hago conda create, con menos n le doy el nombre, y en este caso quiero crear un ambiente para el curso Info 147. Entonces, me va a decir que el ambiente va a quedar instalado en miniconda3 EMS Info 147, y estoy de acuerdo. También me da una advertencia, me indica que el conda más actualizado es el 4.8.3, y una instrucción para actualizarlo. Eso lo voy a omitir de momento. Con eso creé un ambiente. ¿Cómo ocupo un ambiente? Un ambiente se ocupa usando el comando conda activate. Entonces, conda activate Info 147. Si se fijan, al lado de mi usuario, de mi command prompt, apareció ahora este paréntesis Info 147. Lo cual me dice que yo ya estoy en un ambiente de conda. De hecho, si yo escribo Python, no pasa nada, porque todavía no he instalado nada. Así que instalemos algunos paquetes. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se busca un paquete. Digamos que yo quiero instalar la librería NumPy. Entonces, NumPy es una librería que nosotros vamos a usar harto en este curso. El sitio web es NumPy.org. Entonces, ahí hay una breve descripción de lo que hace NumPy. Nosotros lo vamos a usar para hacer métodos numéricos. Entonces, digamos que yo quiero instalar NumPy. Lo primero que tengo que hacer es buscarlo. Entonces, ahí va a demorar un poco. Está cargando los canales. Y me da todo un listado de versiones, distintas versiones de NumPy. Entonces, lo que vemos, cada una de las columnas es primero la columna del nombre, la columna de la versión, la columna de la build, y de dónde viene. En este caso, son todos del repositorio de paquetes principal, porque no he instalado aún ningún otro canal. La versión es algo bastante claro, porque corresponde a la versión del paquete. La build, se fijan, es que puede haber una versión, una misma versión. Se fijan, todos estos son de la misma versión, pero son compilados contra distintos intérpretes. Distintos intérpretes de Python. 3.8, 3.7, 3.6. Entonces, digamos que yo quiero instalar, a mí me interesa instalar una versión tal vez un poco más antigua. La 1.17.3. Entonces, uso el comando conde install, numpy, y igual 1.17.3. Y con eso estoy especificando la versión. Si yo quisiera especificar además la build, lo puedo hacer también como se muestra acá. Otro igual, y se especifica la build. Si yo no especifico la build, entonces se va a instalar el del Python que tengo actualmente. que si no me equivoco es 3.7. Y entonces se fijan numpy, va a instalar bastantes dependencias. O sea, aquí se ve, se va a instalar numpy, numpy base. Va a instalar Python, por supuesto, porque todavía no lo hemos instalado. Va a instalar también BLAS, librerías de bajo nivel. Va a instalar MKL, como mencionamos en la clase pasada. Y todo esto se hace cargo conda. Yo simplemente aprieto yes. Y espero a que se complete la instalación. Ya, entonces una vez que se ha instalado numpy, yo puedo por ejemplo ahora abrir un terminal de Python, un intérprete de Python. Se fijan ahora, me dice que está Python 3.7.7 y compilado por Anaconda Incorporated. O sea, esto ya me confirma que estoy usando el Python que está dentro de este Anaconda. Podría ver cuando llamé la vez anterior a Python. No, se me perdió. Si yo abro un terminal común y corriente y llamo el intérprete de Python, se fijan. Esto está llamando el intérprete de Python de mi sistema, que es el 3.8.2 compilado con GCC versión 9.3.0. En cambio, este está como estoy dentro del ambiente y ya instalé Python dentro de mi ambiente. Si yo escribo Python, el Python del ambiente tiene mayor prioridad. Bueno, vimos cómo instalar un paquete. Podemos ver también cómo listar todos los paquetes que tengo instalados con condalist. Estos son todos los paquetes que tengo en el ambiente Info 147. Que básicamente es Python, NumPy y todas sus dependencias. Si yo quisiera actualizar, lo hago con conda update all. Estoy diciendo que quiero actualizar todos los paquetes del repositorio. Me dice que hay una versión más nueva. Si recuerdan, yo instalé a propósito un NumPy más antiguo, 1.17.3. Me indica entonces que hay una versión más nueva. La última, la 1.18.1. Yo puedo actualizar. Ahora voy, escribo Python. Puedo importar NumPy. NumPy.version. La 1.18.1. Entonces con eso actualicé. Si yo también quisiera, puedo borrar NumPy. NumPy. Luego con el comando conda remove. Entonces esto va a remover NumPy. También va a remover todos los paquetes que ya no son necesarios ahora que NumPy no está. Por supuesto si ahora llamo a Python y trato de importar NumPy, me va a dar un error. El módulo no se encuentra. Algunos comandos avanzados. Cómo agregar un canal. Primero veamos cuáles son los canales que tenemos disponibles. Un pequeño, una pequeña falta. No es Channels sino Channels. Entonces en este momento yo consulto con conda.config cuáles Channels tengo y solamente tengo el canal Default. El canal principal. Cada repositorio que existe tiene un canal. Y hay un canal en particular que yo recomiendo bastante que es el conda Forge. Vamos a abrir este sitio web. Entonces este es el sitio web de conda Forge. Que es una colección de recetas y paquetes que está mantenido por la comunidad. Está ahí explicado un poco de qué se trata. Cómo contribuir. Si bien la distribución oficial, el repositorio oficial de conda tiene bastantes paquetes. Conda Forge lo supera con creces. Ahí si uno encuentra hasta las cosas más extrañas. Entonces, si yo quiero agregar o copiar esta línea. Conda Config. Se fijan, ahí está explicado la diferencia entre añadir con el comando Add y añadir con el comando Append. Conda tiene una lista de los canales y siempre verifica el que está más arriba de la lista primero. Entonces Append va a agregar un canal al fondo de la lista. Add lo va a agregar arriba. ¿Qué significa eso? Que cuando yo busco un paquete, va a primero buscar si es que está en el repositorio oficial. Y si no está, va a buscar en conda Forge. Entonces ahora yo puedo mostrar los canales. Ahora se ve entonces que tengo el canal default y tengo el canal conda Forge. En segundo lugar. Bueno, todo este ejercicio ha sido con un solo ambiente. Por supuesto, podemos tener más de un ambiente. Puedo primero desactivar mi ambiente. El ambiente en el que estoy ahora. Por supuesto, nos faltó conda. Conda Deactivate. Yo podría crear otros ambientes con conda Create. Yo podría crear un ambiente que es un clon. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una copia del ambiente que yo acabo de crear. Entonces voy a crear un nuevo ambiente. Info 147. Respaldo. Respaldo, ahí sí. Que es una copia de Info 147. Entonces así yo puedo romper el Info 147 y no me importa porque tengo un respaldo. Otra cosa que puedo hacer es eliminar un ambiente. Tal vez me aburrí de la copia de respaldo de Info 147 y ahora lo quiero eliminar. Entonces el guion guion name y el guion n significan lo mismo. Yo de repente los uso uno o el otro. Dependiendo de mi humor. Todos los paquetes entonces en el Info 147 respaldo han sido eliminados. Otra cosa que es interesante es que podemos compartir un ambiente. Compartir con otra persona que tenga conda. Por ejemplo, activo mi ambiente Info 147. Digamos que yo quiero que otra persona pueda reproducir un experimento que yo estoy haciendo. Y entonces le tengo que pasar todas las versiones de los paquetes que yo estoy usando. Lo cual es un poco tedioso. Pero con conda eso es bastante fácil. Conda em export. Si se fijan. Me devuelve un archivo. Un archivo de texto. Que tiene los canales y todas las dependencias que tiene actualmente mi ambiente. Entonces yo puedo exportar eso a un archivo de texto. Ya. Y puedo dárselo a otra persona. Luego la otra persona lo puede recrear con conda em create. Pero en vez de dar un nombre. Le entrega el archivo. Entonces a esa persona se le va a crear un ambiente. Que también se llama Info 147. Y que tiene todos los paquetes que yo instalé. Ya. Bueno. En cada uno de estos links. Pueden encontrar un poco más de información. Respecto. A como administrar los canales. Como administrar los ambientes. Eh. Siempre es bueno. Conda menos menos help. Para que vean. La ayuda del comando conda. Ya. O conda em help. Si quieren ver la administración. Eh. Y eso. La próxima clase entonces. Vamos a ver. Como montar un ambiente de Jupiter. Usando conda. Nos vemos en el próximo video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.